Rutas del Vino de España incluye 31 rutas en total de los territorios que conforman esta denominación. Son lugares singulares dentro de un punto de vista vitivinícola, pero también en cuanto al entorno natural que ofrecen y sus paisajes, mostrando así una amplia gama de ideas para estas vacaciones en las que se puede unir naturaleza y enoturismo. Es una forma de mostrar la tradición vitivinícola que sirve como punto de partida en una guía enoturística de Rutas del Vino de España. Esta marca entiende el turismo del vino de una manera que se dé a conocer el territorio, su patrimonio, sus costumbres y su gastronomía dentro de una oferta puramente enológica. Es una oportunidad para los españoles y españolas de venir a conocernos, de conocer nuestras 31 rutas, de poder probar las distintas variedades de vino que hay en toda la península e incluso un poco más allá, de conocer nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, de disfrutar, de disfrutar de un turismo que en este año tiene unas particularidades que seguro resultan atractivas. Es un turismo sin aglomeraciones, un turismo tranquilo, un turismo seguro. Estas rutas se han convertido ya en todo un referente del enoturismo en España y por ello quieren ofrecerse precisamente en la época estival, el mejor momento para adentrarse en estos espacios poco conocidos pero verdaderamente asombrosos y fascinantes en los que se incluyen montañas, valles, cañones, ríos, lagunas, costas y playas. Un total de 31 destinos naturales para visitar las rutas del vino de España. Precisamente entre esos 31 destinos se encuentran las lagunas de Alcázar de San Juan. En plena ruta del vino de La Mancha puedes planificar algunos recorridos realmente sorprendentes como visitar un sistema lagunar que forma parte de la llamada Mancha Húmeda. El conjunto de humedales, ríos y lagunas de esta gran comarca catalogado como Reserva de la Biorfera. Las tres grandes lagunas de Alcázar de San Juan son diferentes entre sí, una más estable y otras de carácter estacional, lo que hace que reúnan una gran diversidad de aves, algunas de ellas difíciles de avistar en otro lugar. Muchas de las lagunas de Alcázar son de origen desde el Terciario, hace más de 200 millones de años, pero sí es cierto que hace 6 millones de años cuando se seca el Mediterráneo hay una crisis que llamamos salina. Entonces los animales que están adaptados, animales y plantas que están adaptados a vivir en estos entornos aparentemente hostiles, pues su edad de oro. Pueden ir propagándose por todo el Mediterráneo con mucha facilidad y cuando se vuelva a llenar, pues se quedan aislados en estas lagunas salinas. Otros de los puntos destacados de estas rutas del vino de España son Benisa, en Alicante, con 4 kilómetros de costa. El desfiladero de la Yecla, cerca del monasterio de Santo Domingo de Silos. Los cañones del Duero, el Pozo Ferreira, en la Sierra de los Ancares. En el Bierzo, el Valle de Aceniche, entre Ceuín y Bullas, en la región de Murcia. El Lago del Espejo, en Calatayud. El Sendero de la Ribera, del Huerva. Los Cortados del Pisuerga. El territorio Garnacha, en la comarca de suaves planicies entre el Valle del Ebro y las estribaciones del Sistema Ibérico y el Moncayo. En la Ruta del Vino de Jumilla, la Sierra de Santa Ana. La Or del Júcar, en La Manchuela. La Sierra de San Gervás, en Lleida. Las playas de Rota. Las lagunas del sur de Córdoba. Bárdenas Reales, en Navarra. O las playas, en el Penedés. Y así hasta sumar los 31 destinos. Todos ellos pueden consultarse en la web Rutas del Vino de España.